... Será debatido lo que es la controversia que genera el debate en el Senado del Fuero Militar, que distintas voces señalan deja más dudas que certezas. Serios señalamientos se hacen al proyecto para modificar el Fuero Militar que actualmente es debatido en el Congreso de la República, por supuestamente permitir que delitos como los falsos positivos sean juzgados por la justicia militar y no la ordinaria. ¿Qué sucede con el Fuero Militar? Hoy debate en 360 grados. Ya volvemos. Regresamos a 360 grados y empezamos ya a ver las imágenes de lo que significan militares, las Fuerzas Armadas, los que prestan un servicio fundamental a la nación, a la patria, en cualquier estado del mundo. Y para debatir sobre el tema del Fuero Militar, pues tenemos esta noche invitados a los congresistas Iván Cepeda, a Luis Fernando Velasco y a Germán Navastalero, y por supuesto también al ministro de Defensa Rafael Guarín. Qué placer tenerlos sentados en esta mesa y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches a ustedes. Congresista Cepeda, empiezo con usted. El tema del Fuero, un tema puntual, un tema de la agenda. Usted me corregirá ya hasta le falta un debate para ser ya aprobado este proyecto de ley. Lamentablemente. Deben, y usted ya empezó con su posición, deben tener los militares Fuero Militar. Deben tener el Fuero, mejor dicho. Bueno, el Fuero es una institución que existe universalmente, y por supuesto los militares hay que reconocerles un Fuero, siempre y cuando se limite a aquellas situaciones que corresponden a su condición de militares y que tienen unos marcos muy precisos para hacer, digamos, competencia de ese Fuero. Cualquier exageración, ampliación indebida, extralimitación bajo cualquier clase de argumento, sea que estamos en un conflicto armado en Colombia, sea que los jueces no conocen al detalle lo que significan las operaciones militares, es una abierta violación de tratados internacionales. Y la lista de organismos que se han manifestado en contra de esta reforma constitucional en Colombia es prácticamente la de todos los sistemas de derechos humanos. Fíjese, la fiscal de la Corte Penal Internacional ha dicho que en Colombia los falsos positivos o mal llamados falsos positivos han sido una política de Estado. Primera vez que un organismo y que, digamos, una persona de una entidad que tiene semejante respeto y reconocimiento señala una cosa de esta naturaleza. Igual el sistema interamericano y además 11 relatores especiales de Naciones Unidas. Algunos han querido presentar aquí en Colombia como si se tratara simplemente de algunas organizaciones no gubernamentales, pero no es así. Es decir, todas las alarmas del sistema o de los sistemas internacionales de derechos humanos han señalado que esto significaría volver a la época de las cavernas en Colombia. Rafael, ¿cómo lo ve usted? Mire, yo creo que el proyecto de reforma constitucional tiene virtudes y tiene grandes defectos. Quiero comenzar por las virtudes. Me parece muy importante que el proyecto de reforma constitucional consagre la posibilidad de financiar, de garantizar la gratuidad de la defensa técnica de los militares. Este es un avance muy importante. Segundo elemento importante, creo que hay una reforma a la justicia penal militar en la medida que se incluye el reconocimiento de la independencia del mando de los funcionarios de justicia penal militar. Eso creo que es un avance que recoge observaciones del sistema interamericano de derechos humanos. Tercer avance, el establecimiento de un tribunal conformado por civiles y militares en uso de buen retiro para conocer de garantías dentro del proceso penal, específicamente con relación a la acusación. Pero hay unos temas muy complicados y es que el objetivo del proyecto es dar seguridad jurídica a los militares, y en efecto tenemos un gravísimo problema en seguridad jurídica. Nuestros militares van al terreno y no tienen claro cuál es el marco jurídico en el que actúan. Está la idea de que se acabó la justicia penal militar. Temen que al entrar en combate y den muerte a un terrorista, termine este terrorista pasando por un falso positivo y ellos procesados. Es indispensable darle seguridad jurídica a los militares. Sin embargo, creo, Azán y Senador, que a pesar que ustedes han hecho un esfuerzo, que yo reconozco en el Congreso de la República, el proyecto de reforma constitucional no solo no resuelve el problema de inseguridad jurídica, sino que lo agrava. ¿Por qué lo agrava? Y termino con esto, porque viola instrumentos de derecho internacional y no lo resuelve porque hay criterios que puedo profundizar más adelante, señalados por la Corte Constitucional y además porque continuará iniciando en justicia ordinaria. ¿Pero es inseguridad jurídica o impunidad? Porque aquí las cosas son... Yo creo que hay una manera, esa es una manera, una manera, David, representante de simplificar el tema. El Fuerzo Penal Militar no es impunidad. El Fuerzo Penal Militar existe en toda la mayoría de constituciones del mundo y es sinónimo de justicia, no de impunidad. Lo que hay que garantizar es seguridad jurídica sin impunidad. Por eso me refería que agrava la situación de inseguridad jurídica cuando desconoce los instrumentos internacionales violando, ¿no es cierto?, la regla sagrada que es que en ningún caso la justicia penal militar podrá conocer de graves violaciones a los derechos humanos y de graves violaciones al de ellas. Vamos a mirarlo punto por punto. Senador, ¿cómo lo vio usted? A ver, yo creo que el debate comienza no ahora, sino hace varios años. Las Fuerzas Armadas evidentemente han planteado un debate que me parece que no hay que eludirlo. Ellos dicen, mire, no podemos actuar, no tenemos un marco, hay que revisar el marco. Pero el debate comienza mal cuando no se acepta que en Colombia existía un conflicto armado interno. Nosotros llegamos a la esquizofrenia de hacer un plan de desarrollo en un gobierno que decía que era para superar el conflicto armado interno, pero quien firmaba el plan de desarrollo señalaba que no existía conflicto interno armado. O sea, una cosa medio macondiana. ¿Qué termina pasando? Pues evidentemente se enreda ese debate que se trata de desenredar. Ahora, yo creo que sí se necesita un fuero que reconozca no solo el conflicto interno armado, sino las particularidades del mismo. Antes de que abordemos punto por punto, usted lo acaba de decir. ¿Usted cree que se necesita un fuero? Sí, yo creo que se necesita, que se necesita que unas personas técnicamente entiendan lo que está pasando, no para generar impunidad, sino para generar garantías procesales. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es que lo que se está votando, yo le tengo muchos temores. Primero, doctor Navas, es muy antitécnico. ¿Usted se imagina, doctor Guarín, doctor Cepeda, una reforma constitucional que se refiere a una ley, que tiene como referente una ley que es el Código Penal, porque está definiendo unos tipos penales que la define es una ley? Mire, Consejo de Estado está diciendo, fuero militar deja más dudas que certezas. Pero, imagínese, ¿qué significa eso? Que el día que reformen el Código Penal por ley queda reformada la Constitución Política de Colombia. O sea, eso es lo más antitécnico. O sea, usted está enfilado más o menos y comparte los criterios que ha dado el Consejo de Estado. A mí me parece, a ver, digamos, políticamente me parece que es un debate que hay que dar, que hay que generar unas normas técnicas que hay que generar. Pero no es solo darlo, ya estamos a punto de que sea ley. Y precisamente por eso hay que frenarlo. Pero muy rápido hay garantías más allá de la ley. Yo les digo una cosa, ¿por qué no miramos la historia, Hazal, Leibán? ¿Cuándo nace esta idea de la reforma constitucional para ampliar el fuero penal militar? Es curioso, coincidente con la condena del coronel Plazas. Sale el coronel, inmediatamente se le despierta el deseo de buscar impunidad porque no hay otra cosa. ¿Qué hacen? Coetáneamente con lo de Plazas, lo meten dentro de la reforma a la justicia, artículo 12. Ahí venía lo del fuero penal militar. Lo metieron ahí, pero cuando vieron que la cosa podía tambalear y le habían medido el aceite a la opinión pública, entonces lo sacan de la reforma a la justicia y lo traen como un acto independiente. Mírenlo, doctor, cronógicamente eso es así. Fallo por la condena de coronel Plazas. Inmediatamente comienzan a buscar impunidad porque hay muchas plazas, Rito Alejo, todos están metidos en la justicia. ¿Usted los mete a todos en la misma olla? Es decir, usted considera el caso Plazas Vega, el caso Rito Alejo, todos están, todos... Yo parto de una base, Hazal. O son cosas distintas. Parto de una base, fueron investigados por la justicia y han sido hallados responsables. Yo no voy, yo no... Plazas Vega, Plazas Vega está en un solo recurso ante la Corte Suprema de Justicia, hasta que la Corte Suprema de Justicia no resuelva el conflicto. Usted lo que está haciendo es violándole el derecho a la presunción de inocencia. Y segundo, lo invito a que lea la sentencia del tribunal, que en segunda instancia encontró que gran parte de las cosas de la sentencia inicial eran mentiras. Yo lo que creo es que hay que esperar a que la justicia actúe. Mire, creamos el resultado del derecho. Usted me ha hecho una réplica innecesaria. Yo me refiero a que fue condenado, sí, por el tribunal, que haya sido operado. Pero en ese momento, cuando sale la sentencia del tribunal, es cuando aparece... Señores, tengo que hacer una pausa de 40 segundos. Muy breve, inmediatamente volvemos al debate. Hagamos esa pregunta. Pero me deja seguir porque... Claro, usted puede. Apenas estoy comenzando a pintar el muñeco. Puede retomarla cuando quiera. No, no, no. Capito. De ninguna manera esta reforma acepta ni busca impunidad alguna. Cualquier comentario al respecto no solo nos parece equivocado, sino una interpretación que puede ser de mala intención. Y por ello fuimos claros en explicar que no habrá de ninguna manera impunidad alguna y que, al contrario, mantendremos esta actitud de acompañamiento en el desarrollo de esta norma tan importante. Palabras del ministro de Defensa son... ¿Habrá impunidad alguna? Yo no le creo, porque yo soy abogado. No sé si él lo sea. Lo único cierto, y se lo he dicho en su cara, él está haciendo política con esto. Él está haciendo su campaña con esto. Pero no se podía esperar tampoco un ministro de Defensa. Por eso. Se lo pregunto que no se... Pero hagamos una cosa. El presidente Santos habla de paz. Todos sus ministros hablan de paz. Nosotros, oposición, estamos apoyando la paz. Y él no la apoya. ¿Qué dicen ustedes? Es el ministro... Pero, doctor, un minutico. Es que el doctor hizo una observación ahora refiriéndose a la defensa especializada que critica la maneja de mil. Pues, doctor, quiero contarle que Human Rights Watch ya le puso el ojo a esas defensas especializadas. Y hace una crítica muy fuerte. Cuando dice que las condenas no se han podido producir por las peripecias y trapizondas de los abogados de de mil. Lo dice aquí. Es bueno, es bueno. Hace toda clase de... Hay varios temas acá. El tema de la defensa técnica de los militares. Miren. Lo que hace el acto legislativo no es constitucionalizar a de mil. Ni tampoco constitucionalizar maniobras para evitar que los procesos lleguen a una sentencia rápida y se sepa si hubo o no falsos positivos. Lo que hace el acta de la reforma constitucional es reconocer que hay una relación especial de sujeción con la administración por parte de los militares. Que es diferente a usted, senador. A usted, representante. Es que usted tiene una relación de sujeción con la administración, es decir, con el Estado, pero no tiene que cargar con armas. Ni tampoco tiene que hacer operativos en la selva. Ni está poniendo el pecho como lo hacen nuestros soldados de Colombia. Y esas situaciones que se presentan... Pero cada persona tiene responsabilidades, doctor Guarín. Debe terminar. Digamos que ese es un argumento... No, no. Los militares no son seres que están por encima de la sociedad. No es lo mismo usted... Ni son privilegiados. No es lo mismo usted echar discursos en la Cámara de Representantes... No, no crea que es fácil ser congresista con responsabilidad. No crea que es fácil ser congresista con responsabilidad. Y eso no es así. A enfrentar a los terroristas a los soldados. No es así. No es lo mismo un ciudadano, un soldado, que camina en la noche y puede perder las piernas, puede perder las piernas ante un artefacto de extensión. No, como todos nosotros en medio del conflicto armado. Y segundo, es que no se está hablando de violadores de derechos humanos. La fuerza pública en Colombia es la principal defensor a los derechos humanos. No, señor. Eso no es cierto. El problema de ustedes... Eso no es abogado. Ustedes presumen que tenemos una fuerza pública que viola los derechos humanos. Los falsos que buscan impunidad, Marino. No, pero... Ase no le guste. Criminales, criminales. Ase no le guste. Criminales. Fueron militares que atoran como criminales. Pero es no... ¿Qué dicen ustedes? Doctor, no diga a ustedes. Yo no estoy actuando. Usted dijo que lo que se buscara impunidad. Lo dice... Aquí no. Aquí no. Aquí se busca seguridad jurídica para los soldados de Colombia. No podemos cambiar lo que... Perdón, doctor. No, pero usted dijo impunidad o no. Por eso, lo dice Human Rights Watch y yo. No, yo también es representante. Por eso, leyendo y transcribiendo a Human Rights Watch. Eso es lo que estoy diciendo, doctor. Aquí lo que se busca es darle garantías a los militares. ¿Cuál es el argumento? Ya. Déjame verlo. Muéstrame un caso. Ya que hablan tantas para eso. Muéstrame un caso donde la opción ordinaria es injusta. Hombre, ahí lo está viendo. Alfonso Plaza Vega ratificado en una sentencia de tribunal que demostró que todos los desaparecidos que se le asignaban al señor coronel Alfonso Plaza Vega no existían. El tribunal ratificó la sentencia. Y la Corte Suprema... No, no. ¿Se acuerda usted? No, no. ¿Por qué la apelaron? Porque usted hace propaganda y no es riguroso. No es cierto, no es cierto. Si usted fuera riguroso, reconocería que todos los casos de desaparición forzada que se señalaban y se acusaba a Plaza Vega no fueron demostrados y que alguien debate uno ante la Corte Suprema de Justicia. Rafael, vamos por partes, vamos por partes. Vamos por partes. Ustedes han hablado y eso ha tomado oposición desde organismos internacionales. Yo estoy hablando con... Veamos que han dicho ministros y demás. Veamos declaraciones sobre el tema del fuera porque por supuesto se han pronunciado desde ministros hasta altos directivos de organizaciones no gubernamentales. Veamos que han dicho ministros en Colombia sobre el tema. Una de las preocupaciones centrales es que tal cual está redactado el proyecto sirva para que las causas de falsos positivos que se investigan hoy día por la fiscalía terminen siendo trasladadas a la jurisdicción penal militar. Sabemos que el proyecto de reforma constitucional está bajo estudio y en negociación y en debate en el Senado, en la última etapa desde luego. Confiamos en que aún exista la posibilidad de introducir algunos cambios fundamentales a esta reforma para impedir que pueda resultar esta reforma constitucional en impunidad. Ah, esas son las declaraciones de Human Rights Watch, Senado. ¿Cómo las vio usted? Me parece que hay que escuchar a la gente porque es que no es Human Rights Watch, es el Consejo de Estado, es el mismo Consejo Superior de la Judicatura, tal vez el organismo de la justicia, digamos, de la manera más conservador. O sea, es mucha gente diciendo que algo está pasando. A ver, ¿cuál es mi preocupación? Yo quiero referirme a una pregunta que me se obra fuera de micrófono el doctor Cepeda. Usted sabe que el elemento central de una investigación, doctor Guarín, no es el juicio, es el recaudo de la prueba. Ahí estamos fallando. Y estamos fallando para lado y lado. ¿Y por qué estamos fallando para lado y lado? Bueno, primero, porque hay zonas de conflicto en donde no está llegando evidentemente el CTI. Y si no es... Sí, y decía el maestro, tal vez Morales o Velázquez, el tiempo que pasa es la verdad que huye. O sea, la prueba tiene que ser muy ágil. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos que comenzar a especializar un cuerpo técnico que no tenga dependencia y escalafón militar. Porque eso sería una locura. Usted se imagina, doctor Guarín, una persona investigando a su superior, especialmente en un órgano jerarquizado. Pues es muy complejo. Pero sí deberían ellos recibir la preparación para entender lo que es un combate. Un civil no sabe lo que es estar en combate. Empecemos por ahí. Sí, o sea... No, pero si dicen que están en combate lo mismo que están en el Senado de la República. No, doctor, no. No, no sea despreciativo. No, no, no. No, no, pero la verdad es que usted no puede venir a... Usted no puede venir a despreciar todos los líderes de nuestros militares, caminando en la noche, ante una emboscada... No es posible que usted... No somos los militares por encima de todos los líderes. No, 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 no. No puede venir a despreciar, doctor Guarín. A ver, yo soy... Para que nos escuchen, para que nos pueda escuchar, no es un problema de diferencia suya. Perdón. No nos escuchan. ¿Cuál es la diferencia suya, doctor Guarín? Yo sí he sufrido el conflicto armado en carne propia. ¿Cómo sabe que hay diferencia mía? Bueno, si usted lo ha sufrido... ¿Usted no sabe que mis familias también lo han asesinado? Entonces usted sabe eso. Ustedes han estado involucrados en el conflicto armado que usted llama, no es cierto, porque su papá fue asesinado. Sí, señor. Pero además, por desgracia, porque el Partido Comunista, no es algo que tiene la mano metida hasta el sol. No, según Arturo Rápido, no es Marulanda. Esos son todos los que se multiplican y por eso hay que crear un juez. A más, a más, para que queden en la impunidad. Vamos por partes, vamos por partes. Yo soy un defensor. Vaya, vaya, vaya. Yo soy un defensor. Rafael, 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 vamos por partes, vamos por partes. Vamos por partes. Si usted tiene el Partido Comunista justificado que los asesinaran militares, bien, lo que creo, lo que creo representante se queda, es que si el señor tenía vínculos, como cualquier otro miembro, con un grupo criminal, ¿en qué condena? Pregunto, ¿en qué condena? Debían haberlo judicializado. ¿En qué condena? ¿En qué proceso judicial lo condenaron? Si el señor llegó a tener vínculos, debería haberlo judicializado. Pero mire, pero mire, jamás lo mataron. Señores, vamos por partes, señores. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. Representante, de sus argumentos, de sus argumentos, representante Navas Taledo. Y luego le doy la palabra a Sanado de Italia. Los argumentos son, primero que todo, que el fuera operado militar, debe aplicarse para los delitos típicamente militares. De sesiones, no le doy el cargo, eso. En este momento, cuando el presidente de la República está hablando de paz, debemos separarnos, es para la paz, que nosotros esperamos que llegue. Los países civilizados, si es que lo crean todavía, tienen el fuero penal militar para los delitos cometidos en guerra exterior. Incluso Bélgica no tiene Consejo Salvo. Fuera, no más. Ya lo están restriendo a la operación de guerra internacional. Porque es que, lamentablemente, los ejércitos se hicieron para defender las fronteras. Y aquí en Colombia siempre han disparado para adentro. Es cierto, se lo pregunto en un... Y le voy a contar otra cosita, doctor. Un ejemplo de civilidad, ya que hablan tanto. La revista del ejército que ustedes editan le hace un homenaje a José Hilario López en 1969. Un homenaje impresionante. ¿Sabe cómo lo llaman? El general civilista. Porque el 15 de mayo del 831, cuando José Hilario López, al mando de 8 mil hombres, llega triunfante a Bogotá y repone al presidente que ha sido tumbado su primer acto. Y lo tengo aquí, fue renunciar a la Fuerza Operativa Militar. Y lo hicieron todos los comandantes de la Unidad. En este caso, en este caso, mirando la opinión, ha mencionado un tema bien importante el representante Navas Taler. En este momento se están negociando diálogos de paz en La Habana. Dentro del marco de los diálogos de paz, muchos están diciendo, hombre, aquí va a haber impunidad. Impunidad para las FARC en alguna medida. Y para el Estado. Bueno, eso es una manera de verlo y es totalmente respetable esos argumentos. No, es la realidad. La pregunta es la que se la planteaba. Los militares en este sentido, viéndolo desde el otro lado, se está persiguiendo a los militares mientras se está buscando indulto para guerrilleros de las FARC. ¿Ese argumento es válido, senador, o no es válido? No es válido y le voy a decir por qué. Porque es evidente que si se logra llegar a un acuerdo de paz, Dios quiera que lleguemos al acuerdo de paz, vamos a tener que generar un marco de favorabilidad jurídica para todos los que estuvieron en el conflicto. Creo, inclusive voy a decir una cosa que puede ser un poco polémica. A quien más le interesa ese marco de favorabilidad jurídica es a militares que en medio del conflicto, no digo que por efecto del conflicto, sino que en medio del conflicto están con este tipo de acusaciones. Porque la gente no entendería, y toco el tema de Plaza Vega, la gente no entiende, y eso es malo políticamente para defender un proceso de paz, que una persona esté condenada y quien lo combatió no esté condenada, aunque yo tengo claro que en el caso del coronel Plaza Vega no fue por la retoma del Palacio. Es que la gente tiene que ver, es por lo que pasó después. Con Carlos Sorales. Claro, o sea, pero de todas maneras, digámoslo claramente, la gente no entiende eso y hay que buscarle favorabilidad para los demás. Y creo que el tema del fuero no tiene que ver con eso. Porque es que el fuero y cualquier modificación legislativa que hagamos ahora es nada frente a la que tendremos que hacer si realmente se hace un acuerdo de paz. Tengo que ir a una pausa obligatoria y vuelvo de inmediato para que ustedes puedan intervenir en el debate. Hagamos esa breve pausa y ya regresamos. Llegó a Colombia Fonte Celta, el lago mineral más pura. Fonte Celta, enriquecida con solidaridad. Regresamos a 360 grados y todos tienen la palabra. Rafael, se levantó la mano primero. Tratemos de volver a la primera pregunta. Nos hemos desviado. Yo sí creo que este proyecto de reforma constitucional agrava la situación de los militares. Y agrava la situación de los militares al punto que puede llevarlos, por un lado, a la Corte Penal Internacional y por otro lado, a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos desconozca las sentencias de la justicia penal militar y ordene reabrir esos procesos. Eso se llama inseguridad jurídica. ¿Por qué razón? Porque en efecto, el acto legislativo, como lo ha dicho Jaime Raguay y todas las ONGs, desconoce el derecho internacional de los derechos humanos. Desconoce que la justicia penal militar no puede conocer en ningún caso de violación a los derechos humanos e infligaciones al DIH porque no tiene relación con el servicio. Primera aclaración. Segunda aclaración. Yo creo que no debe existir dobles raceros en el tema de impunidad. Frente al marco brico para la paz que ustedes, honorables congeristas, participaron, escuché muy pocas voces levantarse contra la impunidad que ese marco efectivamente establece, no solamente para miembros de la Fuerza Pública, sino también y específicamente para los guerrilleros de las FARC y los terroristas del ELN. Y lo digo por qué razón, y lo he repetido aquí, Hassan, en este programa, yo no creo que debe dársele un beneficio jurídico de ningún tipo de reducción de penas a los militares que violaron los derechos humanos. Yo creo que hay que darle seguridad jurídica, derecho a la defensa, fortalecimiento del Fuerza en el marco de la jurisprudencia internacional, pero ningún tipo de beneficio jurídico porque ellos tienen las armas de la República para defender los derechos humanos de los colombianos y no para violarlos. ¿Qué dice usted? Yo casi con usted suscribiría algunas de las cosas que usted ha dicho. Pero no entiendo realmente si un gobierno toma la decisión de buscar la paz y de sentarse a hablar con su enemigo histórico. ¿Qué sentido tiene estar tramitando en el Congreso una reforma de esta naturaleza? Esta reforma es para continuar la guerra, no es precisamente para superar el conflicto armado, es brindarle, como usted lo ha dicho, seguridad jurídica, que para mí sigue siendo un término supremamente equivalente o cercano a una impunidad o una conciencia de impunidad. Lo que debería hacer el gobierno es estar viendo cómo va a desactivar precisamente los factores de conflicto. En una posguerra, no posconflicto, un ejército debe cambiar radicalmente de funciones y debe cambiar su tamaño y debe cambiar... En el caso de Colombia debiera haber una transformación radical entre las funciones que se le han asignado a la policía y las funciones que se le han asignado al ejército, de los organismos de inteligencia, de la manera en cómo se han aliado históricamente las fuerzas militares con los grupos y las estructuras paramilitares, incluso con estas recientes que ahora el gobierno intenta desnaturalizar llamando las bandas emergentes. Es decir, este gobierno no sabe para dónde va. Por una parte legisla para un lado y por otra está conversando con su enemigo para otro. No, a ver, recojo los argumentos de Iván Pelobro que en la estrategia de la paz, además abiertamente se dijo, mire señores, nos vamos a sentar por fuera del país, sin zona de distensión, sin frenar la guerra y vamos a intentar hacer unos acuerdos. Entonces hay un primer elemento. El conflicto continúa, la guerrilla ataca, el Estado se defiende, el Estado ataca, la guerrilla se defiende y evidentemente este elemento, dentro de esa lógica, es necesario. Es necesario. Es decir, es necesario una reforma constitucional para continuar la guerra. No, 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 no. Es que hay dos cosas, no, perdón. La guerra surgiste por la FAA. No, no, perdón, no, 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 no. La guerra surgiste por la decisión de hacer la guerra y por unas condiciones objetivas. Por la decisión de la guerra. No, 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 y también por unas condiciones objetivas. Le recomiendo que le dé una carta al profesor Medofino Medina. El terrorismo no practicaba. Terminando con la argumentación. Instituciones estatales. Agentes estatales. Instituciones. Agentes estatales. El DAS, vaya, verbigracia al DAS. Solamente una perlita. Verbigracia a la Policía Nacional. Aquí nunca ha habido una política de violación de derechos humanos. Lo acaba de decir la Corte Penal Internacional a través de su fiscalía. No, pero déjeme terminar mi argumentación. Bueno, ¿qué va a terminar pasando? Va a terminar pasando que por hacer una reforma constitucional con problemas técnicos. Primer problema técnico, ya lo expresé. Segundo problema técnico. El conflicto está cambiando. Cuando hay un avance de las fuerzas del Estado, que hay que reconocer que hay un avance, pues evidentemente los otros también saben adaptarse a la guerra. Y entonces hacen acciones terroristas en centros urbanos. Cuando usted le pida a la Fuerza Pública que tiene que actuar en el marco del DIH en centros urbanos, usted va a ver el lío en que se meten. Primero, porque no están preparados. No saben qué es eso. No saben, por ejemplo... No, eso va a ser muy complejo. Eso va a ser muy complejo. De hecho, para complementar lo que usted dice, en el Ministerio de Defensa se adoptó un manual de derecho operacional bajo el gobierno del presidente Uribe por el ministro Santos. Ese manual de derecho operacional distingue las operaciones en el marco de derechos humanos y en el marco del DIH. Para que los televidentes entiendan. En el marco del DIH usted hace la operación contra Raúl Reyes de bombardeo. Utiliza la fuerza con carácter ofensivo. En el marco de derechos humanos, no. Por eso en centros urbanos actúan en derechos humanos. Sin embargo, como lo dice el senador, el acto legislativo... La verdad es que todo, todo, absolutamente todo, se impulsó de acuerdo al DIH. Aquí tengo todos los recortes de prensa, lo que llaman falsos positivos, lo que pasó en Soacha, lo que hacían monstruos. ¡Monstruoso! Y todo fue, eso es casi sistemático. Pero es que no tiene nada que ver con esto. Fue patrocinado por el Estado. Ahora, está la duda. ¿Qué pasará con esto al modificar el sistema? Porque es que la Human Rights Watch tiene sus temores de que por interpretaciones se diga que no siendo sistemático es un delito común y entonces pasaría a la justicia penal militar. No lo digo yo, lo dice Human Rights Watch. Eso lo vemos. Y como abogado entiendo que puede darse el fenómeno. Quema, me permite, mire, precisamente el ejemplo que usted plantea, el de los mal llamados falsos positivos, que fue una tragedia horrible y asquerosa. Y no fue una, sino fueron cientes. Y sigue siendo. Mira, y hay unos temas... Otra cosa es ver los individuos. Un segundo, ¿qué terminó pasando? Si no es por la valentía de las madres que reclaman por unos muertos que parecía que fueran guerrilleros y que no eran guerrilleros, no se hubiera sabido. Entonces, por eso es tan importante la prueba técnica. Usted dice que sigue pasando. Rafael dice que no. En menor escala, pero sigue ocurriendo. No, pero son casos absolutamente aislados. Bueno, todos aislados. No, pero usted cita a las Naciones Unidas cuando les conviene. Pero rechazan los argumentos de las Naciones Unidas cuando no les conviene. Usted dice que ha reducido uno o dos. Usted pone en boca a mí, porque yo no le he dicho. Ellos dicen que ha reducido, pero como usted no deja hablar, dice que ha reducido. Abre, abre. Adelante, tiene la palabra. Segundo, el cuento del conocimiento especializado de la justicia ordinaria. Me muero de la risa. Porque con la tesis de ellos, entonces, los banqueros deberían pedir jueces especializados y los médicos también. Y los congresistas. Y los congresistas. ¿Es eso cierto, Rafael? No, no es lo mismo. Es decir, es que llevamos los argumentos al ridículo, con todo respeto. Y es que saber de operaciones... ¿Por qué es ridículo? Porque lo digo yo. Saber de operaciones... No, el argumento. Saber de operaciones militares. Saber que estar a las 3 de la mañana en medio de la selva, en medio de un combate, eso lo saben los militares. Saber de doctrina militar, de derecho operacional, lo saben los militares. Un grave problema que tenemos en la justicia ordinaria es que nuestros funcionarios no conocen de ese tipo de... Pero usted plantea un tema de combate. Doctor, usted ha llamado a ridículo, no a Navas. Usted llama a ridículo a José Miguel Vivanco, quien es el que trae la comparación. Yo comparto algunas cosas, pero otras no. ¿Qué acaso Vivanco tiene la infalibilidad del Papa? ¿Qué quiero contar? Yo litigué a entrar a usted a operar militar y me fue muy bien. Y yo nunca me tomé una copa de esas cosas. Jamás. Estuve. Es más, le tumbé varios consejos de guerra defendiendo a gente pobre, defendiendo a sus oficiales sin cubrir un peso. ¿Eso quiere decir que usted es muy buen abogado? No. Pero es la excepción. No, doctor. No se requiere de especialización. Sobre ese tema hay un argumento que... ¿Cuál es el argumento que luego vos haces? ¿Cuál es el argumento que luego vos haces? Doctor Rodrigo Uprimi es el siguiente. Si fuera así, si fuera necesario que solamente jueces militares juzgaran a militares, no tendría sentido entonces la existencia de tribunales que han sido reconocidos universalmente, como por ejemplo el tribunal de la ex Yugoslavia, que ha juzgado a militares por crímenes de guerra y son civiles los que han hecho ese tipo de juicios. Ahora, es por supuesto válido el argumento de Vivanco. Un cirujano tiene que realizar operaciones supremamente especializadas y tiene un saber que es propio de su profesión. Obviamente un juez civil no sabe qué quiere decir o cómo se hace una cirugía. Y obviamente eso tiene un nivel de complejidad. Por supuesto, puede juzgarlo. Puede juzgarlo porque existen medios de peritazgo, de aproximarse a una realidad profesional o a un contexto que es ajeno a la profesión. Pero está en peligro la vida del doctor por el paciente que está en la ciudad. Y así no fuera así, digamos, que... La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la justicia penal militar en el marco de unos parámetros. Entonces yo me pregunto, ¿le creo a Iván Cepeda de hace media hora o a este Iván Cepeda? ¿En qué sentido? El Iván Cepeda de hace media hora dijo que sí se aceptaba la justicia penal militar. Es decir, que los militares fueron juzgados por pares para ciertas cosas. Pero ahora dice que no. ¿No? ¿O no? ¿No manipule? ¿No manipule el argumento? ¿Sí? ¿No manipule el argumento? ¿Para qué usted sabe qué es? Mira, dice así manipule. ¿Oiga, sabe? ¿No? ¿No? ¿No está manipulando el argumento? Bueno, hay una diferencia entre el fuero militar para unas fuerzas armadas que están en combate permanente y el médico que excepcionalmente tiene un problema de error. O sea, en la práctica, no, no. No me vayas a decepcionar de esa manera. No, 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 no. Es que uno tampoco, uno lo puede, mira, uno lo puede creer. No, los militares pueden ser juzgados por tribunales civiles. No, no, eso está fuera de discusión. Claro. Yo no requiero que eso debe existir. Bueno, pues no hay doble palabra. Por eso debe existir. Vuelvo a la prueba técnica. Con eso estoy de acuerdo. No, mira, vuelvo a la prueba técnica. Precisamente. Con el ejemplo que estoy queriendo plantear. En 30 segundos porque tengo que ir a la pausa. Doctor Cepeda, que yo sí creo que tenemos que especializar a una gente que recaude la prueba para esos procesos. Sí, no necesariamente militares. No, claro, no estoy completamente... Mire, cuando se debatió en el Congreso el Estatuto Antiterrorista, que fue una barbaridad, y que yo voté en contra de ello... ¿El Partido Liberal está apoyando esta reforma? Votamos usted y yo. Ahí hay una diferencia. Ahí hay una diferencia. Si lo está apoyando, entonces... No, ahí hay una diferencia. Si lo está apoyando, estás actuando contra tu propio argumento. Señores, tengo que hacer la pausa y volvemos en la recta final de este debate sobre el fuero militar en Colombia. No se vayan. Ya regresamos. Una de las afirmaciones claras que le hicimos a él es que de ninguna manera casos como los falsos positivos de Soacha van a terminar en la justicia penal militar. Pero eso no lo dijimos hoy. Lo venimos diciendo a lo largo de esta discusión. Hemos dicho también que casos de violaciones sexuales, como el caso de Arauca, que nos han preguntado, no estarán en la justicia penal militar. Pero es que esto ya está definido así en el proyecto. Más declaraciones del ministro Pensón. ¿Qué dice usted, congresista Navas Talero? Yo cuando me expliquen cómo querían manipular las pruebas en el caso del grafitero este que mataron, donde intervinió un informado que se ha aclarado gracias a que no está en la justicia penal militar, ese día puedo confiar en las cosas. Segundo, tengo pánico, porque fui juez permanente y comisario de policía judicial que esos cuerpos técnicos que llegan al lugar de los hechos tengan una relación jerárquica con la fuerza. Eso es lo que hay que evitar. Eso es peligroso. A mí me pareció... Pero, doctor Verasco, ellos querían la policía judicial, la querían ellos. Usted recuerda cuando la multiplicaron, que yo me opuse a eso y defendí la policía judicial de la Policía Nacional, porque por lo menos la Policía Nacional tiene una escuela de 71. Yo no, yo asistí a la escuela de la Policía Nacional en el 73. No, pero se ha militarizado mucho. Exacto. Eso es lo grave, que se le entregue... Rafael. Mire, yo quería decir lo siguiente. A mí me parece que es importante lo que dijo aquí el senador sobre que la policía debe existir una policía judicial para justicia penal militar. Yo soy del criterio, yo sé que el representante Navas no, pero yo soy del criterio de que los casos deben comenzar por justicia penal militar siempre, pero cumplirse la jurisprudencia en el sentido que las relaciones de derechos humanos e internacionales de IH pasen a justicia ordinaria. Y segunda cuestión, permítame terminar. Y lo que ha dicho el doctor Verasco es otra cosa. Permítame terminar. Creo que es inconveniente. Creo que hay que darle seguridad jurídica a los militares y los militares requieren fuero. Pero creo que esta reforma es inconveniente y los va a perjudicar. Los va a llevar a la Corte Penal Internacional y les va a dar inseguridad jurídica. No es aceptable de ningún modo, por ejemplo, que las interceptaciones de telecomunicaciones sin orden judicial terminen en justicia militar militar. ¿Por qué? Las violaciones a la libertad de prensa. ¿Por qué en justicia penal militar? Los crímenes de guerra, el Estatuto de Roma, como mutilaciones y tratos crueles e inhumanos, los ultrajes contra la dignidad personal, ataques hipotéticos que realicen miembros de la fuerza pública contra la población civil, que nunca han sido una política de Estado, pero que existen manzanas podridas. ¿Por qué debe ser reconocimiento de la justicia? ¿Usted está de acuerdo con lo que ha dicho Rafael Guarín? No, yo creo que, digamos, por eso es que terminan haciendo doblemente el trabajo. Porque comienzan con un fuero que contradice abiertamente toda la legalidad internacional y todos los tratados y poco a poco tienen que ir enmendando el caminado. Y ahora ya están en un momento en el cual eso que van a aprobar seguramente en el Senado... Estamos en un debate. Sí, eso que van a aprobar en el Senado no les va a servir para lo que querían. Digamos, para decirlo en plata blanca, para mantener la impunidad frente a ciertos crímenes que han cometido, o múltiples crímenes que han cometido las fuerzas militares, como política de Estado en la ocasión. Pero interesante lo que está diciendo. Ahora, hay que estar pensando en cómo construyen una posguerra y cómo trabajan por salir de este conflicto armado. Yo digo, están haciendo un trabajo que está echado a perder. Y que va a tener un costo político, por supuesto. ¿Y quién lo va a pagar? Bueno, el gobierno, sus bancadas, también el uribismo, por supuesto. Pásame, hay una cuestión procesal que el doctor trata de confundirnos. Cuando él dice que la policía judicial debe ser de los militares, ¿qué pasa? Exactamente. Usted, cuando encuentra un cadáver con cinco impactos, usted no sabe qué fue lo que ocurrió ahí. Usted viene a saber que fue de esa humanidad o lo que fuere tiempo después. Pero si yo manipulo la prueba, desde el momento mismo, por relación de jerárquica, va a ser imposible llegar a concluir que es de esa humanidad. Pero le doy un... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahí terminó la CTI. Hermano, hermano, usted puso el dedo en la llaga. Es un poco lo que yo he querido desarrollar. Nosotros lo que necesitamos es un cuerpo técnico, independiente, preparado. Civil. Y sepa de operaciones. Pero civil. Civil. Pero usted también puede meter en un cuerpo... Y para la justicia ordinaria en primera instancia. Perdón un segundo, Iván. Es que eso es importante. No, mire, yo he conocido civiles más militaristas que los mismos militares. No te vayas por... Pero un segundo. No, no, pero yo señalé a... Se me hubieran visto un pizón. Aguari, mire, es que lo que necesitamos, necesitamos un muy buen cuerpo técnico que haga el recaudo de la prueba. De la justicia penal militar. Porque el resto... Esa es la discusión. El resto, claro. Esa es la discusión. Esa es la discusión. Por dónde comienza el procedimiento. Exacto. Que no tenga... Déjame terminar. Que no tenga una relación de dependencia con una fuerza jerárquica. De resto, por lo tanto, debe ser... El doctor Cepeda... Y de la justicia penal. Déjame terminar una cosa. De resto, mire, a mí me parece inclusive, y sé que voy a recibir las andanadas del doctor Cepeda, que si tenemos un buen recaudo de pruebas, a mí no me preocupa un tribunal mixto en donde tengan personas que sean exmilitares. No, es precisamente este engendro que están creando. Es una mixtura que no va a servir realmente para nada. Mire este dato, doctor Cepeda. ¿Y qué otra cosa es la constitucionalidad? A mí el hecho debe... No, no se fea lo ilustro. ¿Usted por qué? Lo ilustro. ¿Usted por qué escarifica a uno que ya es retirado? ¿Cuál es el dato, Rafael? Lo ilustro, doctor Cepeda. 2010 comparado con 2011. Casos que pasaron de justicia penal militar a justicia ordinaria por tratarse de violaciones de derechos humanos. En 2010 pasaron 231 casos. En 2011 pasaron 328 casos. Y oiga este dato. ¿Y entonces para qué van a reformar el sistema? Oiga este dato. De justicia penal militar, por iniciativa de nuestros jueces penales militares, pasaron en 2010 140 y en 2011 249. Pero es decir, en acatamiento, como demostración de que no hay impunidad en la justicia penal militar, aumentaron el 77%. Le pregunto lo siguiente. Le pregunto esto. Si está funcionando también, entonces, ¿por qué hay que cambiar? No. No. No confunda seguridad jurídica de los militares con acatamiento. ¿Qué pasa es que no tiene respuesta a la justicia jurídica jurídica? Yo no lo creo. No, está funcionando bien. No, no. Señor, no está funcionando bien porque todo está quedando en justicia ordinaria y no en justicia penal militar. Por primera vez en la historia de las conclusiones. 20 segundos para sus conclusiones. Quiero decir, el mejor tribunal militar que tenía este país en el año 54, que estaba compuesto todo por civiles, lo creo que era el Roa Espinilla, estaba Manuel Mente Rodríguez, Hernando Díaz Rubio, Alberto Tellez Camacho, que me acuerdo yo lo indica, eran todos civiles. El único militar que era el presidente, que era el comandante general, Duarte Blusimo, no estoy, pero su papel era mínimo. Pero eran todos civiles. Y era un militar. Roa Espinilla era un militar. Y entendió que para administrar justicia se requiere más conocimiento jurídico que facilidad para disparar. Senador, 20 segundos para sus conclusiones. 20 segundos. Yo creo que políticamente hay que hacer una reforma, pero mucho me temo que no es esto. Mucho me temo que vamos a enredar más a la fuerza pública. Mucho me temo que va a chocar con una serie de tratados y va a ser realmente inútil. Y yo creo que, responsablemente, se lo pedimos ayer a el ponente en la comisión primera, no acelere esa votación. Reflexionemos bien, porque no vamos a salir con una cosa mal hecha que va a desprestigiar a todo el mundo y no le va a hacer bien a nadie. Rafael, 20 segundos. Tres cosas. Sí se requiere, fuera de la opción militar, aquí lo quieren, hemos visto, desmantelar. Segundo, no es aceptable el populismo con los militares, con este proyecto. Los va a perjudicar. Y tercero, hombre, hablemos de posguerra, cuando las FARC decían acabar la violencia y se desmovilizan. Mientras tanto, fuero militar y toda la fuerza del Estado contra estos criminales, doctor Cepeda. Congresista, 20 segundos. Yo creo que lo sensato sería comenzar a trabajar para salir de la guerra y no seguir en lo mismo, que es cometer crímenes de lesa humanidad y esperar a cambio de ello inmunidad. Nadie está en contra del fuero penal militar, doctor Guarín. Ese fuero tiene unos límites. Ahora, yo respeto mucho a los militares, pero los militares no tienen ninguna licencia especial, que les permita cometer crímenes por doquier, violando los derechos del resto de la población. No lo reclaman. Perdóneme. No lo reclaman. Perdóneme. Y, en último lugar, diría lo siguiente. Colombia ha avanzado, después de mucha sangre y después de muchos esfuerzos, en construir un mínimo marco de respeto de la vida y la dignidad. Este proyecto, a mi modo de ver, va en el sentido contrario, y nos devuelve una época en la que era todavía más tenebrosa la situación. Señores, los argumentos han quedado puestos sobre la mesa y la mesa sigue abierta. ¿Pero no sabe quién fue el presidente de la mesa? Eduardo Maña Luna fue el presidente de la mesa. Rafael Guarín, gracias por aceptar la invitación. Congresista, senador, gracias por aceptar la invitación. Representante, gracias por aceptar la invitación. Y representante, gracias por aceptar la invitación. Un verdadero presente. Todo esto para su colección, que aquí está toda la historia. Ahí me lo puede dejar. Y el debate sigue abierto. Gracias por acompañarnos. Tenemos una cita mañana de nuevo aquí en 360, en esta misma mesa, para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!